El Mundo de la Biblia Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a su programa El Mundo de la Biblia Siempre por nuestro canal Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica Y hoy he traído un par de esposos, unas parejas maravillosas Que queremos compartir juntos un texto bíblico Mientras yo los voy a presentar, quiero que ustedes allá en su casa donde se encuentran Nos están sintonizando y viendo, busquen el texto de Mateo Ahí aparece la cita, Mateo 5, versículos 27 a 28 Mateo 5, 27 a 28 Mientras buscamos el texto, escuchemos y veamos a la pareja que me acompaña Al lado derecho se encuentra Carolina, Carolina buenas noches Buenas noches Padre, un gusto estar aquí con ustedes Y con ella su esposo Fernando, Fernando que tal Padre, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos nuestros cristovidentes Bendecido por el Señor de tener esta oportunidad, agradecido con usted Y con el Señor por estar aquí Padre Y aquí la otra pareja que hemos invitado, mucho más jóvenes en matrimonio Lady, bienvenida, buenas noches Buenas noches Padre Y con ella su esposo Julián Padre, buenas noches, Fernando, Carolina, buenas noches Buenas noches ¿Cuánto llegan de matrimonio ustedes? Llevamos nueve meses Nueve meses No, es de... Necesitos Hasta el día, ¿cuándo fue el día del matrimonio? El 17 de diciembre Mejor dicho Ayer con tu nombre Ayer con tu nombre Eso está muy bien Y ustedes, Carolina y Fernando, ¿cuánto es matrimonio? Padre, nosotros llevamos 18 años, llevamos para 19 años Estamos felizmente casados Ha sido un hermoso caminar en el sacramento matrimonial Con ellos queremos mostrar un valor Que para muchos en la sociedad ha entrado en desuso El valor de la fidelidad De la fidelidad Si quiere, Lady, si quieres tienes ahí el texto Le damos a Mateo 5, 27 Y vamos a empezar a hablar con todos ustedes Y con ellos esta noche aquí en el mundo de la Biblia Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Y el 28, si quiere, una vez lo completamos Pues yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya cometió adulterio con ella en su corazón Listo Ese pasaje es el capítulo 5 de Mateo Está en lo que hemos llamado clásicamente el sermón de la montaña Este capítulo se inicia Este sermón en el capítulo 5 Y se concluye al final del capítulo 7 Es el primer gran discurso de Jesús Que ha recopilado Mateo Para Mateo su evangelio se vive en 5 grandes discursos Este es el primero Y aquí en el pasaje que estamos leyendo esta noche Nos quiere mostrar el ideal que tenía el pueblo israeli Frente a la pareja Y como la sociedad en su época Iba distorsionando este proyecto Siempre Dios desde el Génesis dijo Oye que el hombre y la mujer sean una unidad Una unidad indisoluble Una unidad fuerte, firme, categórica Que empiezan a entender el proyecto de Dios Pero la sociedad es copiando otros modelos No bíblicos, el pueblo israeli Pues fue copiando estas experiencias Que los fue trayendo en división En contradicción En dañar el modelo de vida Y eso es lo que queremos hablar Hablar de si vale la pena Si tiene fidelidad el proyecto de Dios Entonces no sé Carolina La fidelidad hoy como la juzgan ustedes con 18 años 19 años de matrimonio Pues padre y cristovidentes Realmente para nosotros la fidelidad Ha sido y será siempre la columna vertebral De nuestra relación de pareja Es tan importante la fidelidad Que sin ella no es posible sentir Que tenemos el sacramento matrimonial Que lo vivimos como Jesús nos ha enseñado a vivir En un amor, en una integridad En una transparencia En una entrega total y absoluta Los que caminamos, los seres que caminamos Y somos de Dios No tenemos rincones oscuros Y eso hace que entonces podamos vivir Una completa y perfecta fidelidad Y Lady Lady que va empezando este proyecto de nueve meses Para siempre ¿Qué decirle a una pareja Que está iniciando el matrimonio Que está pensando en casarse Frente a este reto de la fidelidad? Padre, también considero Como mencionaba Carolina Que debe ser la base del matrimonio Hace un tiempo Una amiga me decía Que se iba a casar Bueno, yo me caso Pero pues si no me funciona Pues me separo Y de entrada Ya los que se van a casar Están pensando que una opción Es terminarlo Pero yo invito a todos Los que están pensando En casarse En tener una vida Un proyecto de vida Con otra persona Que no estén pensando Iniciando una vida matrimonial Que eso se va a poder acabar Sino que por el contrario Busquen que su pareja Y que la persona con la que van a pasar El resto de su vida Sea ese complemento perfecto Que los lleve a permanecer juntos Durante toda su vida Muy importante esto No pensemos que el matrimonio Tiene fecha de vencimiento El sacramento no se vence Lo que hay que tener Es fecha de renovación Todos los días La pareja debe renovar Esa es la respuesta Que dio una vez Ante el altar Que es en la presencia De Dios Si pensamos Como dice Leir Vamos a mirar Cuando se vence A que dificultad Nos separamos A ver Cuanto aguantamos Que es lo que la gente usa Son términos equívocos El matrimonio No tiene fecha de vencimiento De renovación Cuantos años Tienes tu casar Que es la fidelidad Y ahora preguntemosle Al texto bíblico Para entender Que comprende La sociedad de fidelidad Ser fieles En el proyecto de Dios En la ley de Moisés Que es lo que estamos Leyendo a la luz de Jesús Era el acto De ser honestos De ser leales A una promesa A una promesa De vivir en pueblo El pueblo Se recrea Y se hace Y se construye A través de la pareja Si se llega A romper La pareja Se destruye La identidad Del pueblo Por eso Para ellos Era muy significativo La fidelidad El vivir en fidelidad No era una obligación A veces Se entiende En la sociedad Como la obligación Me toca Porque soy casado Pero si no me descubrieran De pronto me toca Tendría un deliz No Ellos no lo ven así Para ellos Es un acto De lealtad Ante Dios Y de fidelidad A la promesa de Dios Entendámoslo De esa manera Y seguramente Que la perspectiva De fidelidad En el plan de Dios Se puede conseguir ¿Cómo ser fieles? Fernando ¿Cómo ser fieles? ¿Tú que llevas 19 años casi De matrimonio? Pues padre La fidelidad Es el mejor regalo Que nos puede regalar El Señor Para nuestro matrimonio ¿Cómo ser fieles? Siendo fuertes Y aferrándonos del Señor ¿Cómo nos aferramos del Señor? Aferrándonos de su palabra Aferrándonos de la oración Aferrándonos también De los sacramentos Especialmente Del sacramento de la Eucaristía Especialmente Del sacramento de la Reconciliación Nosotros estamos El Señor nos dice Que carguemos Una cruz La cruz que el Señor Nos pide Que nosotros carguemos Es la cruz De la fidelidad A Él Entonces nosotros Sellar nuestro corazón Sellar nuestra mente Y si en algún momento Nosotros vemos Que podemos estar en peligro Que estamos siendo tentados Porque las tentaciones Nosotros Las personas casadas Las tenemos No digo que a diario Pero muy frecuentemente Si uno Siente que Que no tiene La suficiente fortaleza Por lo menos Hay que huir De la tentación Hay que cortar Porque como lo dice El texto Padre Que cuando uno Mira con deseo A una mujer Ya ha fallado Su corazón Ya ha adulterado En su corazón Y yo quisiera Padre Que usted nos Nos explicara Un poquitico más En este tema Nos profundizara Para los En el contexto De esta lectura Que significaba Fallar en el corazón Bien Gracias Gracias Fernando Antes de responder Les invito Ahí está En pantalla Nuestros números Para que se comuniquen Con el canal Cristovisión Y hablemos juntos Esta experiencia De fidelidad En una sociedad Que no puede Darse la oportunidad De fallar En matrimonio Vamos a luchar Por la pareja Que es Guardar en el corazón Para el mundo hebreo El corazón No solamente Es un músculo Como significa Para nosotros No es como El lugar de los sentimientos Así lo representamos Para el mundo hebreo El corazón Indica la interioridad Por eso el corazón Es el conocimiento Es la voluntad Son los anhelos Los deseos Los sentimientos Todo aquello Que es contraste Con la corporalidad Que es el cuerpo Entonces El corazón Indica Esta experiencia Desear a una mujer Con el corazón Es simplemente Desear que esa mujer Haga parte De tu propiedad De vida De tu estado de vida Y eso no puede ser permitido En el pueblo israel Porque ellos tenían Un orden A través De la pareja Que le daba Solidez A la tribu Así nacieron La experiencia Del pueblo israel Y después ese pueblo Se fue consolidando En una nación Y llegó a tener Vestigios De gran prosperidad De pronto Con David Y con Salomón En tiempo de Jesús Obviamente Que el pueblo Viene en decaimiento Social Este va bajo El dominio De los romanos Que los están sometiendo Hace ya Cien años Cuando Jesús Está predicando Esta palabra Mínimo Lleva ya Del pueblo israel Bajo el dominio Romano Cien años Pero Julián Que decirle a las parejas Un consejo De fidelidad Que decirle a la pareja En este momento Yo creo que Lo principal Una de las principales Estrategias contra la fidelidad Es cultivar el amor De pareja Que sea algo Como lo decía el padre No solamente Como De mucho tiempo Sino cada día Cultivar el amor En cada detalle Cuando hayan problemas Igual solucionarlos pronto Para no dar cabida A que otra persona Otra circunstancia Aproveche ese Ese rompimiento En la pareja Y pueda llegar A la fidelidad Entonces yo creo que Es cada día Cultivar el amor En los detalles En solucionar pronto Los problemas Esa es la respuesta Y eso era lo que decía Jesús Que es lo que decía Dios En el Antiguo Testamento Jesús está releyendo El Antiguo Testamento A él En su época Le pasa lo que le pasa A la sociedad Que es más fácil El romper la pareja Que luchar por la pareja Y la propuesta De esta noche Es luchar por la pareja Pensemos que la pareja No tiene fecha de vencimiento Es muy importante Y más En función De la familia La finalidad De la pareja Es construir una familia En armonía En confianza Donde se rompa la confianza Se está dando Puerta abierta A la infidelidad Que la infidelidad Tiene distintos matices Si quiere Escuchemos Experiencias Carolina ¿Qué decirle a la gente? Infidelidad ¿Cómo puede ser Una persona infiel? Claro padre Nosotros A nivel de la comunidad Matrimonial Hemos tenido casos Muy cercanos En las asesorías Donde hemos notado Que las parejas Que llegan a consultar Por infidelidad Nos comentan Que una de las grandes fallas Ha sido caer en la rutina Ha sido rutinizar el amor La rutina lo lleva La rutina Sí, los impulsa Pierden esa capacidad De sorprenderse El uno al otro De conquistarse Todos los días De enamorarse Todos los días Como pareja Y eso es muy importante Que la relación Todos los días Se reinvente Nosotros somos una pareja De 18 años Sin hijos Y obviamente Al no tener hijos Tenemos que reinventarnos Aún más Porque muchas veces Los mismos hijos Hacen que las familias Y las parejas Sigan allí unidas Y muchas veces Aguantando situaciones De infidelidad Pero cuando no hay hijos El amor Tiene que acrecentarse Aún más Y tenemos que conquistarnos Con los detalles Muy bien Gracias Carol Vamos a escuchar Una llamada Que entra Diosa Buenas noches Padre Buenas noches Que alegría Escucharla Como ha estado Bien Gracias Padre Padre Quiero decir Que se atestiga De que la religión Católica Es la única Que nos lleva a Dios Y que la religión Católica Es la única Que nos conduce Al cielo Que bien Que bien Ese testimonio Y gracias Por tu experiencia Y gracias Por permanecer Siempre En unión Con nuestro canal Cristovision Y con este Su programa El mundo de la Biblia Fernando iba a decir algo Digamos algo breve Antes de un corte comercial Pues padre Referente a la infidelidad Y una cosa Retomando lo que decía Lo que decía Julián Nosotros como pareja Debemos estar No juntos Debemos estar unidos Y estar unidos Es en todo sentido No solo la parte física La parte emocional La parte espiritual La parte económica Que seamos uno solo Y cuando hay un solo bloque Que estamos como pareja Como el Señor nos dijo Serán una sola carne No hay espacio Para que quepa la infidelidad No hay espacio Para que quepa Otra persona Dentro de la relación Bien Estamos En el mundo de la Biblia Esta noche Hablando De Mateo 5 27-28 El tema de la fidelidad Queremos proponer Un proyecto de vida Para todos ustedes Que han construido Una familia Y que vale la pena luchar Les invito al siguiente corte Y seguimos aquí En el mundo de la Biblia Y seguimos hablando Esta noche En el mundo de la Biblia Del proyecto de pareja Que debe tener Como gran valor La fidelidad Escuchemos a Luz Helena Que está llamando En este momento Es de Bogotá Buenas noches Luz Helena Padre Buenas noches Pues mi consulta Es más que todo Para Pues para mi hijo ¿Sí? Es que Resulta que Pues nosotros Todos somos católicos Y todo Pero Mi hijo Pues Se consiguió Una chica Que la mamá Es cristiana Y entonces Pues los hizo casar Por esa Por esa doctrina Entonces A mi lo que me preocupa Es que Pues yo Para mi Tengo que mi hijo No está casado Por lo católico Mejor dicho No está casado No está casado Entonces Yo como hiciera Para Mejor dicho Para hacerle a él Entender Y mejor Llegarle a ellos De una manera Que entendieran Que en realidad La El único matrimonio Válido Es el católico Pues porque Están recibiendo Al señor En su propia Esencia Entonces Y él lo tiene Claro Pero ¿Cómo hiciera yo Para llegarle a la familia De ella Sin que Mejor dicho Fueran ellos Como Como le digo Como No Mejor dicho Que no sean tan Apredentivos Conmigo Claro Claro Luzelena Gracias Muy amable No El caso Luzelena Del hijo Que nos cuenta Que es el caso De muchas personas Que No entienden La pareja A veces Alguna persona Lo entiende El valor Del sacramento Y es decirle a la persona Que es un sacramento Y los sacramentos Son unos proyectos Que Dios establece Para la humanidad Un proyecto De la pareja En el matrimonio Otro proyecto En el caso nuestro Es el ministerio Para el servicio A Dios En la iglesia Otro proyecto Es la reconciliación Pero si no entendemos Los proyectos De Dios Difícilmente Comprenderemos El valor De los sacramentos Entonces sigamos Mirando Aquellas situaciones Que pueden llevar A una pareja A la infidelidad Ya tuvimos la rutina ¿Quién fue el que dijo rutina? ¿Fue Julián o quién? Fue Carolina ¿Otra pildorita? Claro padre Nosotros siempre hemos dicho Que la infidelidad En pequeñas dosis Permisivas De pronto las parejas Hacen unos pequeños Encuentros de infidelidades A través del chat A través de los mensajes De texto Ah era eso Es que cuando me decían En pequeñas dosis Dije ¿Serán encuentros cortos? Ellos están a mirar Eso sí Las pequeñas dosis Son esos como detalles Pequeños que van entrando Y los permitimos Y los vamos permitiendo Y los vamos pasando Y luego ese acúmulo De esas pequeñas dosis De infidelidad Que van entrando En pildoritas Se convierte En una gran bomba De infidelidad Esa es la parte A mi parte Pero Lady Dice algo ahorita En el intermedio Valores ¿Cómo los valores Afecta la fidelidad? Sí que también Es interesante ver Que no solamente Puede ser con otra persona Sino que la fidelidad Se puede transgredir Entre la pareja Faltándole al respeto No siendo honesta Diciéndole mentiritas Como decía también Carolina Y ahí vamos nosotros Siendo infieles a él O teniendo proyectos aparte Pero que él no se entere Los tengo escondiditos Sino que Y ahí nosotros vamos Dándole pasitos y pasitos A esa separación Con el otro Mientras que una verdadera pareja Que ame al Señor Que lo tengan a él En su centro Pues va a confiar Van a ser uno solo Viviendo un proyecto De vida juntos Y uno solo La pareja siendo uno Buscando lo que más Quiere una pareja Lo que más quiere un ser humano La felicidad Yo creo que la pareja Se case Y se sacramenta Para ser felices Todos estamos llamados A la felicidad Y juntos En el caso Aquí de la pareja Pues juntos Construir este proyecto De felicidad Tienen el complemento Las dos miradas Tan diferentes La mirada femenina Que la hace tan especial Frente a la mirada masculina Que la hace tan serena Esa complementariedad Les da felicidad Yo creo que es por ahí Fernando Pues padre Definitivamente Nosotros al entrar Al valorar Que somos diferentes Al entrar al valorar Que nosotros Somos complementarios Tanto el hombre Como la mujer Y valoramos El don El regalo El talento Que el Señor Nos regaló En nuestra pareja Y al verla Como un talento Nosotros vamos A querer Es que crezcamos Y a lograr Que en el desarrollo De nuestra vida Podamos llegarnos A santificar Nosotros como pareja El trabajo De permanecer En fidelidad Es un trabajo De todos los días Es un trabajo Que nosotros Desde la mañana Con la bendición Con la oración Que nos damos Nos damos fortaleciendo Y al ir fortalecidos Como pareja Y teniendo al Señor Como un tercer hilo Dentro de la relación Es la única manera De permanecer Tanto tiempo En unidad Y lo que usted dice Padre Llegando a la felicidad Porque es el objetivo Que el Señor Quiere para nosotros Y eso se entiende Desde un proyecto de fe Realmente Que si es por esfuerzo humano Como que uno le pone resistencia Dice no Eso no es tan fácil Eso no es tan posible Si conociera mi caso No sería así No es de un proyecto de fe Julián ¿Tú cuánto llevas En la comunidad? No padre La verdad Yo creo que nací En la comunidad Ah bueno Ah Como desde los 5 años O antes La verdad Entonces He tenido como El privilegio De conocer De Dios Desde que tengo Uso de razón Y eso ha hecho Que sea tu matrimonio Mucho más fácil Más feliz Fernando decía Ahorita La cuerda De tres hilos Entonces Señoría A mí como Estrategias Contra la fidelidad Pues una es saber Que Dios está en la mitad Que cuando uno se casa Es un compromiso Sí con la otra persona Pero es un compromiso Con Dios De decirle Dios Yo te voy a amar Amando a esta persona Siéndole fiel a esta persona Y pues Teniendo temor de él Pues cuando se presenta La tentación Pues saber que no solamente Es la traición O trasgredir a otra persona Sino a Dios El compromiso Que yo hice Adelante de Dios De entregar mi vida Por otra persona De cuidarla De respetarla Y obviamente Pues a él De ser un ejemplo De vida en todo lo que haga Bien, gracias Julián Escuchemos otra llamada Néstor, buenas noches Muy buenas noches Padre Gonzalo ¿Cómo me lleva? ¿De qué parte de Bogotá Está llamando, por favor? Aquí del sector del Pintal Ah, ah bueno Qué bien, Néstor Y cuéntanos ¿Cuál es tu aporte Para el programa esta noche? Padre, pues básicamente Hay una cosa Muy importante Que nos lo da El mismo Mateo Y hace unos años El Papa Juan Pablo II Al escribir La teología del cuerpo Parte de De la cita bíblica De Mateo XIX Donde habla Sobre el origen Esa parte Que nos ayuda A nosotros a crecer De mirar nuestra vocación Porque es allí Porque es allí donde Básicamente Se desprende todo Yo soy fiel En la medida En que yo veo Mi vocación Claro Yo soy fiel En la medida En que En que yo descubro Qué es lo que Dios Tiene preparado Para mí A través De mi pareja Gracias Néstor Yo creo que Néstor Ha tocado un punto esencial El sacramento Es una vocación Es una vocación A veces pensábamos Que la vocación Solamente era Exclusividad a los sacerdotes Yo tengo vocación Cada sacramento Implica una vocación ¿Cómo se prepara uno A la vocación del matrimonio? Claro Padre Cuando uno les dice A los compañeros O a los amigos cercanos Que se piensan casar ¿Usted tiene vocación Para el matrimonio? ¿Cómo así yo? ¿Cómo tengo que preguntar Si yo tengo vocación? Claro O usted va a llevar Una vida Simplemente con el anuncio De que se casó Pero va a seguir siendo Un casado soltero Tiene uno que saber Si tiene las condiciones En su interioridad Para el compromiso Para la fidelidad Para la permanencia Para la entrega Total y absoluta ¿Me caso con esta persona? ¿O me caso con mi grupo De amigos? ¿O me caso con mi familia? Entonces ahí Hay que hacer Unas ciertas limitaciones Uy Dios Carolina es consejera De pareja ¿No? Sí Vayan donde Carolina Alejandra Buenas noches Buenas noches padre ¿De qué parte de Bogotá Nos está llamando por favor? De Rafael Núñez Ah Rafael Núñez Que bien ¿Y cuál es tu aporte Para esta noche en el programa? Bueno Primero Felicitarlos Que belleza de parejas Al padre Gonzalo Muchas gracias A tu visión Por todos esos programas Tan chéveres Acabo de ver El del padre El astrofísico Me fascinó Y después Esta sorpresa Tan maravillosa De ustedes hablando Sobre la fidelidad Gracias Y la lectura Pues me aporta Es más como Que qué pena Que es de incredulidad Porque Jesús Ahí la pone muy difícil Para los hombres Que dice El que mira Con malos deseos A las mujeres Pues ya ha cometido Adusterio Entonces yo pensando Uy Dios mío Cuántos Cuántas Estenas Hay de adusterio Todos los días En todos los ambientes En el trabajo En el bus En la calle Con los hombres Pues canté Esa Dificultad De no mirar Cuando se van las mujeres Claro Gracias Bueno Al fin encontramos Una abogada Gracias Aleatro Muy amable Vamos concluyendo ¿Les parece? Claro Una conclusión A ver ¿Por qué ser fieles En la pareja? ¿Qué le pudiéramos decir A los oyentes Que están tan contentos Con el programa? Es la realización Máxima Del plan de Dios Dentro de la solución De llevar una vida Sacramentada Como pareja Como esposos Es un amor Grandísimo Poder solucionar Todo En la fidelidad Absoluta Lady ¿Por qué ser fieles En la pareja En el momento De matrimonio? Porque Es como La base Que nos va a permitir Llegar a esa felicidad Que buscamos Al querer tener Un proyecto De vida en pareja Y Fernando ¿Qué le podemos decir A los matrimonios De más de 15 años? Pues padre La fidelidad Es la felicidad Si yo le soy Leal A mi esposa Le soy leal A mis hijos Le soy leal A Dios Soy feliz Y soy libre ¿Qué mejor que la libertad Y la felicidad? Que es lo que el Señor Quiere en su proyecto De vida para nosotros Y Julián 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 Que están recién Están empezando ¿Qué decirle A una pareja Que hoy se quiere Casar ¿Qué le dirías tú? No Yo les digo Que Cogerse la mano De Dios Ser conscientes Que no es un proyecto Solamente de dos personas Sino es un proyecto De tres Donde si Quieren hacer Pues las cosas Conforme a la voluntad Dios Él los va a respaldar Él los va a guiar Y pues Tener siempre presente Que por siempre Son los tres Para todas las decisiones Para los momentos difíciles Para los momentos buenos Pues con más razón Bien Yo les digo Dejémonos Formar Y guiar por Jesús Pensemos Que el primer traicionado En una infidelidad Es la persona Que la comete Y ese Está dañando la integridad Pidámosle a Dios Que bendiga a las parejas Vamos a luchar Por las parejas Aquellos que dicen Que no vale la pena Casarse Y vamos a decir Están equivocados Aquellos que están diciendo El matrimonio Tiene fecha de vencimiento Están equivocados Lo que vale la pena Es ser felices Y si ustedes Tienen la vocación Del matrimonio Dios les dará Los medios Para alcanzar la felicidad Les invito La próxima semana A otro programa Aquí en el mundo De la Biblia Trayendo la palabra de Dios Y aplicándola A nuestra realidad Soy el padre Gonzalo Gómez Y les invito A seguir en sintonía De canal Cristo Visión El canal De la iglesia católica Bendiciones para todos El mundo de la Biblia Tear De la Biblia De la Biblia De la Biblia Y la Biblia